Faltan menos de dos semanas para las elecciones generales en Bolivia y las campañas electorales de las nueve organizaciones políticas en carrera aceleran. Ahora ya no solo se refleja en las redes sociales, de hecho las campañas se viven más en las calles, en las plazas, en los mercados. Los candidatos están cara a cara con los ciudadanos, en contacto directo con el electorado. En este escenario, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC hizo pública su tercera encuesta nacional en el que refleja la percepción de la ciudadanía. Dicha encuesta muestra el clima preelectoral, donde incluye algunos datos cualitativos, por ejemplo, la opinión sobre la nacionalización de sectores estratégicos, donde el 51% considera que esta medida es positiva para la economía del país, frente a un 33.5% que la considera como un freno. Con relación a los bonos sociales, el 61.7% de la población encuestada considera que son imprescindibles para garantizar la vida digno de los que menos tienen, frente a un 31.7% que está en desacuerdo. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica concluye en su tercera encuesta de intención de voto de cara a las elecciones de este domingo 20 de octubre los siguientes resultados. Evo Morales se ubica en el primer lugar con 38.8% de la intención de voto. En segundo lugar y 13 puntos más abajo está Carlos Meza, con un 25.4%. Un tercer lugar para Óscar Ortiz, que obtiene un 11.3% de la intención de voto. Desde la primera encuesta publicada el 20 de julio en el país, el porcentaje que suma los votos nulos, blancos y o indecisos bordea el 16% en promedio, lo que significa que la oposición en más de dos meses y medio de campaña no logró conquistar a ese sector de la población votante, que podría reflejarse en que no exista una propuesta clara de país o una alternativa concreta al modelo actual que se aplica. ¡Suscríbete al canal!